La presidenta de Argentina anunció el envío del proyecto de ley de la reforma política con la cual se busca impulsar cambios en el sistema electoral y de partidos políticos. La norma contempla, entre otros puntos, modificaciones en el régimen de conformación de partidos, regulación y democratización en el financiamiento de campañas electorales, convocatorias a elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en todo el país. La oposición se auto excluyó de participar durante la presentación del proyecto. La reforma y su anuncio contó con el acompañamiento de diversos sectores. Estuvieron presentes abuelas y madres de plaza... Creemos profundamente en el sistema de partidos políticos y esta es una ley para todos los partidos políticos. No es una cuestión de tamaño, es una cuestión de concepción y funcionamiento. El hecho de que hoy no hayan estado aquí presentes es un dato absolutamente no menor. Lo importante es que tengamos la oportunidad de debatirlo en el Parlamento, que es el lugar donde los partidos políticos deberán debatir. Y eso es lo importante. El otro es anecdótico y no podemos centrar en si alguien va o viene a un lado un hecho de esta importancia. La intención de este proyecto de ley es promover una democracia más participativa, dando la igualdad de oportunidades a toda la ciudadanía. De mayo, intendentes, gobernadores...